Hoy vamos a grabar yo con mi compañero la canción que supra, que chupe, que llore y yo voy a actuar como Francis y mi compañero que ya viene va a ser Paula Jara No me tengo, quisiera llorar porque sin él no he podido ser feliz Si he cometido un error le diré que me perdone No te arrodille, no pida perdón, él fue culpable de tu decisión Tanto lo amabas que no me importó a que a que sufra, ay, ay, ay Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida Escucha, yo sé que el tiempo sanará tu herida No estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba No se asompa que mire a ti, no se engañaba Que sufra, que chupe, que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe, que llore No se juega con dos amores Ay, Paula Jara Y pensó que nos iba a ver la cara Ay, Francis Que chupe pa' que lleve tu madre Yo lo amo y hasta más que a mi propia vida No sufra, yo sé que el tiempo sanará tu herida Estoy triste, muy dolida, no me lo esperaba No seas tonta que a mí y a mí no se engañaba Ay, mamá Que sufra, que chupe, que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe, que llore No se juega con dos amores Buenas Conmigo jugó Buenas Y yo tampoco Que sufra, que chupe, que llore No se juega con dos amores Que sufra, que chupe, que llore No se juega con dos amores Bye Chao